clubes del mundo es un canal de youtube donde os ofrecemos vídeos y gráficos con las historias los datos y curiosidades de equipos de fútbol de todo el planeta en nuestro canal publicamos constantemente vídeos con novedades y actualizaciones de clubes de todo el mundo donde analizamos su historia sus triunfos y datos peculiares que hacen a los equipos tan especiales en clubes del mundo pensamos que no hay clubes insignificantes que todos los clubes tienen su valor y una interesante historia que contarnos funcionamos como una especie de wikipedia mediática y somos el canal más extenso en youtube sobre equipos de fútbol nos podéis encontrar en nuestras redes sociales de facebook twitter e instagram y también en nuestro blog de blogger si te gusta clubes del mundo suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de nuestras novedades también puedes apoyarnos convirtiéndote en patrocinador de clubes del mundo a través de la plataforma patria nuestro lema siempre será cada club merece contar su historia